¡Órale! El paisaje sí está bien bonito de aquí, ¿eh? Ahora solo me falta ver dónde voy a hacer mi casa. Yo digo que aquí. Se ve muy plano. Sale, ya está el cuadro. Bueno, ya la acabé. Esta se ve mejor. Bueno, tengo entendido que aquí puedes poner animalitos chiquitos y hacerlos grandes. Y tenerlos como mascotas. ¿Qué onda con mi techo? Vamos por la llena. ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Ok. Ay, no. Me está siguiendo. No mentes. Corre, corre, corre. Son muchas. Trepa. Uy, de la que me libré, ¿eh? Bueno, no encuentro la cría de llena. Ora. ¿Quién es? Corre, corre. Ay, no. Corre. ¿Otra vez estás llenas? Sale, les espanta el agua. Según este juego. Ahí está, ya se fueron. Deja, ya encontré las crías. Me encontré dos. Ahí hay un pueblito, ¿eh? Digo que luego me lo saqueo. Miren, allá hay luces. Voy a ver si hay alguien ahí. O hay algo. Ah, ok. Pues habla mucho, ¿eh? Ya llevo aquí un ratito. Bueno, ya, ¿no? Sale, ya está esto. Bueno, ¿qué puse al perro aquí? Ah, no, no sé. Voy a poner el... La cría. Carne de humano. No me pregunten. Y listo. Ya salió, pero lo puedes poner en el suelo. Como si fuera, no sé. Muñequín. A ver. Le voy a cambiar el nombre. Ah, robot. Porque llena no me gusta. A ver, ahí está. Déjalo. Déjalo. No me metes. Van a matarlo. Así podrá. Ok, la canción. Mátalo. Yo agarro los huevos. Acá, la nueva. Ahí está. Ah, quítate. Ok. Este es el último. Ahí van a matarlo. Sale. Ay, no, me estoy muriendo de hambre. Ay, no, me siento de sed. Corre. Corre, 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 corre. No. Sí, y el perro tiene poca vida. No, vente. Corre de ahí, corre, corre, corre. No te quedes ahí, por favor. No, robot está muerto. ¿Por qué? ¿Estás bien? Dime algo. No, ya está bien muerto este. Ok, amiguito. Te voy a revivir. Ya vas a ver. Muy bien, ya está esto. Y miren al nuevo perro. Revivido. Disculpa que interrumpa el video acá, eh. Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto. Ok, si no tengo malentendido, puedes disparar con R2 y apuntes con L2, ¿no? Ah, no.